Soñaste que me querías y fue testigo la luna, un cielo con mil estrellas, una noche muy oscura, el amanecer y el arba lo hizo caer rendío, después de querernos tanto, me puse a soñar contigo. Ayer que tú me querías y hoy que ya no me quieres, ayer que yo era tu vida y hoy por otro mujer dime con quién andas. Y te diré quién eres, sobran las palabras, dime con quién andas. Y te diré quién eres, sobran las palabras. Música Música Música